¿Qué es el teatro de Julián Besteiro? 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 ¿Qué es el teatro? ¿Qué es el teatro de Julián Besteiro? Bueno, voy a decir que en 1983 eran las primeras poesías que recitábamos en el Ateneo Cultural de Comisiones Obreras. Y allí nació el colectivo literario Miguel Hernández. Recuerdo a Josuán y a muchos de ellos. Quiero decir que los que pasaron, todos aquellos que pasaron por el colectivo literario Miguel Hernández y que hoy desgraciadamente no se encuentran entre nosotros, un cariñoso saludo. Y a los que afortunadamente, pues también mi cariño para los que afortunadamente vivimos. 40 años, 1983, 2023, 40 años promoviendo cultura, el colectivo literario Miguel Hernández. Bueno, no quiero que el señor Pedro Jiménez es el que se va a encargar de luz y técnica, megafonía, etcétera, etcétera. Todo eso. Gracias, Pedro. Ahora voy a decir un poquito de Miguel Hernández. Su vida, como llegó, tal. El poeta pastor marchó a Madrid a los 24 años cuando ya había publicado un libro. Perito en lunas. Enseguida vio la luz su segunda obra, El rayo que no cesa. Y conoció a Vicente Alessandri y a Pablo Neruda, que fueron amigos suyos e influyeron mucho en su poesía y su manera de entender la vida. Llegó el terrible en 1936 y con él la guerra civil que marcó los años más tristes, las heridas más profundas y curadas de su corta vida. La muerte de su íntimo amigo de la infancia Ramón Segué, al que dedica una de las mejores elegías jamás escritas en lengua castellana. La muerte de su hijo que apenas tenía un año de edad. El desencanto de la guerra y sus miserias, su detención al acabar la misma por su accesión política al bando republicano. Ya había publicado Viento del pueblo y el hombre acecha, en los que su poesía se vuelve comprometida y combativa. En la cárcel, mientras se lo permitió, la salud fabricaba juguetes de madera para su segundo hijo. Nacido en 1939, el mismo al que dedicó las conmovedoras nanas de la cebolla, incluidas en el que fue su último libro cancionero y romancero de ausencias, que no llegó a haber publicado en vida. Miguel Hernández fue, por encima de ideologías más o menos pasajeras, un gran hombre y un gran poeta. Era apasionado, sencillo, solidario con el pueblo, fuerte, vital, muy libre a pesar de las cadenas y su trágico destino. Vivió, murió rápida, valiente e intensamente. Alguien dijo, no temáis que se extinga su sangre sin objeto, porque este es de los muertos que crecen y se agrandan, aunque el tiempo desbaste su gigante excreto. En sus palabras, por motivos del homenaje que recibió en Alicante verano 1937, dijo el poeta, vivo para exaltar los valores pur del pueblo, y a su lado estoy tan dispuesto a vivir como a morir. Y murió en la madrugada del 28 de marzo de 1942, después de estos años de persecuciones y cárceles, murió en la prisión alicantina, en la tierra que tanto piso, a los 32 años de edad. La primavera recién estrenada debió de regresar de súbito al invierno, porque algo tan hermoso y helaba y se helaba para siempre, que algún modo el paisaje se anularía, pues como él dejó escrito, muere un poeta y la creación se siente herida y molibunda en las entrañas. Sus últimas palabras, según testigos, fueron para su musa, su mujer, Josefina. ¡Ay, Josefina, qué desgraciada eres! Y ahora, invito a don Santiago Llorente, alcalde-presidente del recientísimo Ayuntamiento de Ganesa, a que suba al estrado y os dirija unas breves palabras. Don Santiago, tuyo es el micro. Buenas tardes, muchísimas gracias a Isidro Luna por estas amables palabras. Hoy celebramos el 81 aniversario del fallecimiento del poeta de Miguel Hernández, un poeta universal, pero a mí me gustaría poner en valor el magnífico trabajo que el colectivo literario Miguel Hernández lleva realizando durante estos últimos 40 años, como bien explicaba Isidro Luna. Hoy aquí estamos reunidos, bueno, se quejaba Isidro de que faltaba una butaca, aquí hay muchísima gente, querido Isidro, acompañándonos, está casi, casi, casi lleno, y eso se debe al intenso trabajo que se ha realizado durante tantísimo tiempo, tantas caras conocidas, tanto esfuerzo y tanto trabajo para impulsar la cultura en nuestro municipio. Porque le gané en eso que no se podría entender sin el colectivo literario Miguel Hernández y sin tantas personas que aquí estáis reunidas, que sois parte esencial de nuestra ciudad. Hoy lo personalizamos en Isidro, ¿verdad?, una cara conocida como la de otros muchos de vosotros, pero sois en conjunto un grupo de personas, de autores, de personas que de alguna forma han participado escribiendo poesía, narrativa, ambas cosas, o que se han interesado por la figura literaria de Miguel Hernández o alguno de los tantísimos poetas y escritores con los que os habréis sentido identificados. Y es el de su trabajo durante tantísimos años, estoy convencido de que ha dado sus frutos porque hoy le gané en una ciudad mucho más libre, mucho más plural y con muchísimo más acceso a la cultura. Hace unas semanas teníamos la oportunidad de reconocer el trabajo del colectivo literario Miguel Hernández, como también lo hicimos con la Casa Regional de Castilla-La Mancha, que está hoy aquí presente, porque las entidades culturales, las asociaciones del municipio, como el colectivo que nos ha invitado hoy a este evento, son pieza clave en nuestro municipio. Y cada una de las personas que lo compone son indispensables. Antes de empezar, uno de los miembros del colectivo, Hortman, me decía que iba a subir aquí arriba cuando le tocase, porque estoy convencido de que habrá un denso programa, como siempre que organiza una actividad hacia el colectivo, iba a subir a hacer una pequeña reivindicación y decía, espero que no te moleste, lo bueno es que Hortman si no subiese a reivindicar algo no sería Hortman, con lo cual, oye, bienvenida a su reivindicación, y también me decía que era la última vez que subí aquí a este escenario y que se retiraba. Y yo le quiero pedir a Hortman, a Isidoro, a Maricarmen, a todos los que componéis el colectivo literario Miguel Hernández, que no retiréis, que sigáis trabajando, que sigáis haciendo cosas, porque os necesitamos, sois imprescindibles. Y además hay que seguir activo y haciendo cosas. Es que si uno no forma parte del colectivo literario Miguel Hernández, ¿qué va a hacer? Ya sé que hay muchas cosas por hacer, pero lo que hacéis es fundamental y fantástico para nuestra ciudad. Y por tanto, hay que seguir organizando el año que viene, el 82 aniversario del fallecimiento del poeta, y el siguiente, el 83 aniversario, y tantas actividades como se han hecho en el pasado. Muchísimas gracias, colectivo literario Miguel Hernández, muchísimas gracias Isidoro Luna, y a todos sus miembros, a todas las personas que lo hacen posible. Mucho ánimo, que quede mucho trabajo por delante. Lo habéis hecho todos estos años estupendamente bien, y seguro que los próximos también van a ser igual de fructíferos. Muchas gracias. Gracias, alcalde. Gracias, alcalde. Y yo puedo decir ahora que haya suerte, pero para todos en las próximas elecciones. A todos les deseo que les vaya bien. Otra cosa no puedo decir. Bueno, y ahora ya cambiamos de tercio. Ahora, y lo estaban esperando, después de cinco años, que no nos visitaba este gran cantante de Leganés, que vive el Leganés, y que hace muchísimo tiempo, ha estado con nosotros, 40 años, ¿eh?, cantando con nosotros, pero bueno, excepto el virus, esa enfermedad tan mala, que a tantos españoles se llevó, de verdad, recordarlos con cariña, porque no podemos hacer otra cosa, ya no nos podemos traer a la vida. En fin, ni más ni menos, hoy está con nosotros este gran cantante de la Voz del Sur, que se llama Richard. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Es el aire que respiro, es como un sueño escondido, son revuelos de mi tierra, que con la luna se encuentran dentro de mi corazón. Es un río de sentimiento, un camino de recuerdo, son tristezas y alegrías que mi alma han dibujado, el pincel de la ilusión, es mi razón de vivir, una locura sin fin, un equipaje que me hizo feliz. Noches que no olvidaré, donde el cariño encontré, de todos los que me quieren y están en mi ser. Mujer a la copla, lo diré mil veces, que el día me dio todo, y todo de mi. Mujer a la copla, que pase cual mundo, pase lo que pase, sigo estando aquí. Y es ella quien me hace volar, como gavionda entre cielo y el mar. No puedo vivir sin ella, no he podido acostumbrarme. La sol de un día de marco y vi cómo las estrellas me dejaron de alumbrar. En mi razón de vivir, una locura sin fin, un equipaje que me hizo feliz. Noches que no olvidaré, donde el caído encontré, de todos que me quieren y están en mi ser. Y es ella quien me hace volar, que no sepa el mundo, pase lo que pase, sigo estando aquí. Y es ella quien me hace volar, como gavionda entre cielo y el mar. Y es ella quien me hace volar, como gavionda. Y es ella quien me hace volar, como gavionda. Y es ella quien me hace volar, como gavionda. Entre cielo y el mar. Y es ella quien me hace volar, como gavionda. Y es ella quien me hace volar, como gavionda. Hace ya bastante tiempo. Gracias, señor alcalde, y a todos, por estar aquí. Luna, amigo. Cuarenta años no llevo cantando con vosotros. Más que nada, porque casi que yo no los tengo. Bueno, a ver, vamos a ver. O sea, sí, sí tengo más que... Sí, tú sabes que sí. Noventa y tres. Ya. Ahí te veo bien. No llevo cuarenta años cantando con ellos, pero más de veinte sí. Eso sí es cierto. Así que es un placer volver a pisar este escenario. Quiero que le deis un aplauso ante todo a nuestro amigo Pedro, que está haciendo las veces. Qué técnico que ha salido. Amigo, gracias. Y bueno, yo le he pedido a mi querido amigo Luna, que me dejase salir primero porque me tengo que ir a otro sitio. Y si no, no me daba tiempo. No os vayáis. Después hay un montón de gente maravillosa. Los poetas, como siempre, ya conocéis cómo funciona este espectáculo. Así que bueno, yo me voy a unir a los homenajes. Hace ochenta y un años de Miguel Hernández. Hace cuarenta años que este colectivo está fundado. Y este mes se han cumplido cincuenta de la muerte de Nino Bravo. Hace ya cincuenta años que nos dejó aquella voz tan increíble. Y yo quiero rendir homenaje con esta canción, que además fue la última canción que cantó en su vida, en un programa de televisión. Después ocurrió el trágico accidente. Y si os fijáis en la letra de esta canción, es casi premonitoria. Escucharla y bueno, cantarla conmigo porque la conocéis. Llegaré mis campos y me iré lejos de aquí. Luzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas. Noche las estrellas me acompañarán. Mirás como una luz que alumbra mi camino. Me voy pero te juro que mañana volveré. Lejos, me voy pero te juro que mañana volveré. Lejos, me voy pero te juro que mañana volveré. Las penas pesen en el corazón Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana brilla más Forjarán mi destino las piedras del camino Lo que nos es querido siempre queda allá Buscaré un lugar para ti Donde el cielo se une con el mar Lejos de aquí Con mis manos y con tu amor Lograré encontrar otra ilusión Lejos de aquí De ti reviviré Pensando en tus sonrisas Y noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz Que cumple mi camino Me voy, pero te juro Que mañana volveré Al barrio No te salió la noche Pero no te salió la noche Que no te salió la noche Que no te salió la noche Que no te salió la noche Es ligero equipaje Para tan largo viaje Que no te salió la noche Las penas pesen en el corazón Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol Donde el sol cada mañana brille más Por carácter 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 Y si te iré No te salió la noche Bueno, ahora sí para despedirme Desearos una bonita tarde aquí en este teatro Compartiendo la tarde con grandes artistas Poetas, cantantes, bailarines, etc. Quiero, a ver, vosotros ya me conocéis Los que me conocen, me conocéis Si yo no canto algo de Rafael, no duermo Es una cuestión ya de salud Ya me voy a la cama y digo Ya, pero no he cantado yo No puede ser, voy a saludar a mi amigo Enrique Enrique, amigo, que también hace un montón que no te veo ¿Cómo estás? Igual de alto que siempre Estás en la fila de los altos Un aplauso para él también Bueno, pues voy a cantar una de mis canciones favoritas de Rafael Y con ella, desearos una buena tarde Y que nos veamos muy prontito ¿Te parece bien? Vamos a ver Tú estás en la butaca cero Que tú estás en la butaca cero Que estás en la butaca cero Tú no Tú en primera línea No, 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 hace muy bien Hace muy bien Estás en la butaca cero Muy bien Haz amigo el favor De no hablarme de esto Todavía es muy pronto el sueño Todavía su amor no recuerdo Haz amigo el favor De ignorarla delante de mí Ni siquiera pronuncies hombre Que aún mi alma está hecha a girones Que tengo el corazón En carne viva Que yo no sé olvidar Como ya olvidar Que el desconcertado No sé dar ningún paso Sin ella Sin ella Que tengo el corazón En carne viva Que yo podría morir Donde ella conmigo no estuvo Donde nada recuerda algo suyo Haz amigo el favor Acompáñame a caminar Por hogares lejanos y nuevos Donde nada Donde nada Donde nada Estoy descontentado Estoy descontentado Un día es tristeza Sin ella Sin ella Sin ella Sin ella Que tengo el corazón En carne viva Que yo podría morir Estoy sin ella Estoy sin duda Estoy sin duda Y nada me interesa Porque mi existencia Sin ella Sin ella Sin ella Que tengo el corazón ¡En carne viva! 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 Yo y todos los que estamos aquí te deseamos que tengas muchos éxitos, muchos éxitos porque te lo mereces porque te lo mereces y te lo mereces ¡Richard! Adiós y buena suerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!